Sin duda, una buena noticia para los capitalinos que tienen pendiente algún trámite en el Registro Civil de la Ciudad de México. Y es que desde muy temprano, decenas de personas hacen largas filas a las afueras de las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, ubicadas en la avenida Arcos de Belén, en pleno corazón de la zona centro. La Consejería Jurídica de la Ciudad de México dio a conocer que las 16 cajas ventanillas para la atención de trámites del Registro Civil en Arcos de Belén reanudarán actividades. Las operaciones serán de las 9 a las 16 horas para la atención de personas quienes buscan tramitar en medio de esta emergencia sanitaria la expedición de un acta de defunción. Los trámites son para la Ciudad de México, tanto para las actas de nacimiento como para las actas de defunción. El costo del trámite para obtener un acta de nacimiento es de 77 pesos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.